como tratar infecciones de piel en caballos. Los problemas de piel en caballos pueden convertirse rápidamente en una pesadilla, tanto para el animal como para su propietario. Un simple sarpullido puede escalar a algo mucho más serio si no se maneja a tiempo. Peor aún, la falta de un tratamiento adecuado puede causar dolor crónico, pérdida de rendimiento y, en algunos casos, infecciones secundarias que pueden poner en riesgo la vida del caballo. La buena noticia es que, si se toman medidas rápidas y efectivas, se puede evitar este destino. Identificación temprana, la clave para la prevención. El primer paso crucial en el tratamiento de infecciones de piel es la identificación temprana. Las infecciones cutáneas en los caballos pueden manifestarse de muchas formas diferentes, desde pequeñas llagas y áreas de piel irritada, hasta hinchazón, costras y pérdida de pelo. Observar con atención a tu caballo es esencial. Los signos que no deben ser ignorados incluyen enrojecimiento, picazón, sensibilidad al tacto y cambios en el comportamiento como el rascado excesivo o la inquietud. Detectar estos problemas en las primeras etapas puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno mucho más complicado. Principales causas de las infecciones cutáneas. Antes de poder tratar una infección, es fundamental comprender su causa. Las infecciones de piel en caballos pueden ser causadas por una variedad de factores, entre ellos. Hongos. Los hongos como la tiña son causas comunes de infecciones cutáneas. Estos se propagan fácilmente y pueden afectar a varios caballos en un establo si no se toman las medidas adecuadas para controlar la infección. Bacterias. Las bacterias pueden penetrar en la piel a través de pequeñas heridas o abrasiones. Stofeloucaques y struptecaques son dos de las bacterias más comunes responsables de las infecciones cutáneas en los caballos. Parásitos. Los ácaros, piojos y otros parásitos pueden causar infecciones secundarias al comprometer la barrera protectora de la piel del caballo. Condiciones ambientales. El entorno en el que se encuentra el caballo también puede contribuir a los problemas de piel. Un establo sucio o húmedo puede ser un caldo de cultivo para bacterias y hongos. Alergias. Algunos caballos son particularmente sensibles a ciertos irritantes, como insectos o ciertos productos de cuidado, lo que puede provocar una dermatitis que, si no se trata, puede convertirse en una infección. Estrategias efectivas de tratamiento. Una vez que hayas identificado una infección de piel en tu caballo, es crucial actuar de inmediato. Aquí te presento una serie de estrategias que han demostrado ser efectivas en el tratamiento de infecciones cutáneas en caballos. Limpieza rigurosa de la zona afectada. El primer paso en el tratamiento es limpiar cuidadosamente el área afectada. Usa un jabón antiséptico suave para eliminar la suciedad, el sudor y los desechos que podrían exacerbar la infección. Es importante evitar el uso de jabones fuertes o productos químicos agresivos que podrían irritar aún más la piel. Uso de antimicrobianos y antifúngicos. Dependiendo de la naturaleza de la infección, puede ser necesario aplicar cremas o ungüentos antimicrobianos o antifúngicos directamente sobre la piel. Los productos a base de clorexidina o yodo son efectivos para combatir infecciones bacterianas, mientras que los antifúngicos como el ketoconazol son útiles contra las infecciones por hongos. Antibióticos sistémicos en casos severos. En casos donde la infección es profunda o se ha extendido, puede ser necesario administrar antibióticos sistémicos. Estos deben ser recetados por un veterinario después de realizar un cultivo para determinar el tipo de bacteria responsable y el antibiótico más efectivo. Nunca administres antibióticos sin la supervisión de un profesional, ya que el uso incorrecto puede llevar a la resistencia bacteriana. Control de la humedad y la higiene. Un ambiente húmedo es el caldo de cultivo perfecto para bacterias y hongos. Mantén a tu caballo en un entorno limpio y seco. Cambia la ropa de cama con regularidad y asegúrate de que el establo esté bien ventilado. Durante el tratamiento, evita bañar al caballo con demasiada frecuencia, ya que esto puede eliminar los aceites naturales de la piel, dejándola más susceptible a las infecciones. Uso de antiparasitarios. Si la infección está relacionada con parásitos, es fundamental tratar tanto al caballo como a su entorno para eliminar los parásitos. Los baños con productos específicos para ácaros y piojos pueden ser necesarios, y puede que también necesites desinfectar el equipo y el establo. Suplementos para fortalecer el sistema inmunológico. Un sistema inmunológico fuerte es clave para que el caballo pueda combatir infecciones de manera efectiva. Consulta con tu veterinario sobre la posibilidad de suplementar la dieta de tu caballo con vitaminas, minerales y probióticos que ayuden a fortalecer su respuesta inmunológica. Tratamientos naturales y alternativos. Algunos propietarios de caballos optan por tratamientos naturales o alternativos para complementar el tratamiento convencional. El aceite de árbol de té, el aloe vera y el aceite de coco son conocidos por sus propiedades antimicrobianas y calmantes. Sin embargo, es importante consultar con un veterinario antes de aplicar cualquier tratamiento natural, ya que algunos caballos pueden ser alérgicos o sensibles a ciertos productos. Prevención a largo plazo. Clave para evitar recaídas. Una vez que has logrado tratar con éxito una infección de piel en tu caballo, es crucial tomar medidas preventivas para evitar futuras infecciones. Aquí te dejo algunas recomendaciones clave. Monitoreo regular de la piel. Revisa la piel de tu caballo con regularidad, especialmente después de entrenamientos, paseos largos o exposición a condiciones climáticas adversas. Detectar signos de problemas cutáneos temprano puede ayudar a prevenir infecciones graves. Higiene adecuada del equipo y el entorno. Limpia y desinfecta regularmente el equipo que está en contacto con tu caballo, como sillas de montar, mantas y correas. Asegúrate de que el establo esté limpio y bien ventilado, y que la ropa de cama esté seca y libre de moho. Gestión del estrés. El estrés puede debilitar el sistema inmunológico de un caballo, haciéndolo más susceptible a infecciones. Proporciona un entorno tranquilo, evita cambios bruscos en su rutina y asegúrate de que el caballo tenga acceso a una dieta equilibrada. Vacunación y control de parásitos. Mantén al día el calendario de vacunación y el control de parásitos de tu caballo. Un caballo con un sistema inmunológico saludable tiene menos probabilidades de desarrollar infecciones cutáneas. Control de la dieta. Una dieta equilibrada rica en vitaminas y minerales es esencial para mantener la salud de la piel. Asegúrate de que tu caballo reciba los nutrientes necesarios para mantener una piel fuerte y resistente a infecciones. Evitar la exposición prolongada a ambientes húmedos. La exposición prolongada a ambientes húmedos, como charcos de agua o establos mojados, debe ser evitada. Si tu caballo se moja, sécalo lo más pronto posible para evitar que la humedad se acumule en su piel, lo que puede desencadenar infecciones. Educación continua. Mantente informado sobre las mejores prácticas de cuidado de la piel en caballos. La medicina veterinaria avanza constantemente y es importante estar al tanto de nuevos tratamientos, productos y métodos de prevención que puedan ayudar a mantener la salud de tu caballo. Tratamiento profesional y seguimiento. En algunos casos, la intervención profesional puede ser necesaria. Si notas que la infección no mejora con el tratamiento en casa, o si el caballo muestra signos de dolor o incomodidad severos, es esencial buscar la ayuda de un veterinario lo antes posible. Un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento personalizado pueden ser la clave para evitar complicaciones graves. Además, una vez que se ha tratado la infección, es importante seguir monitoreando el área afectada. Las infecciones recurrentes pueden indicar un problema subyacente que necesita ser abordado, como un sistema inmunológico comprometido o un problema ambiental persistente. Un seguimiento adecuado asegura que tu caballo recupere su salud completamente y evita problemas a largo plazo. En resumen, las infecciones de piel en caballos, aunque pueden ser motivo de gran preocupación, son completamente manejables si se abordan de manera proactiva. La clave para evitar complicaciones graves radica en la detección temprana, lo que permite actuar antes de que la infección se propague. Un tratamiento adecuado, basado en un diagnóstico preciso, y la implementación de medidas preventivas son esenciales para la recuperación del animal. Al mantener un entorno limpio y seco, controlar la humedad y monitorear regularmente la piel de tu caballo, no solo tratarás eficazmente cualquier infección, sino que también reducirás significativamente las posibilidades de recurrencia. Esto asegura que tu caballo se mantenga saludable y libre de problemas cutáneos a largo plazo, mejorando su calidad de vida y su rendimiento.